Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. No olvides suscribirte a Magazine en Español Canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kerem Bursin y Ander Erchel, no olviden activar las notificaciones. Gracias. Mira Magazine en Español videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a Magazine en Español Canal. Gracias. Quizás seas de los que se entristecen por la separación de la pareja más querida de Turquía, Ander Erchel y Kerem Bursin. O quizás eres de los que nunca ha entendido la relación de estos dos. De todos modos, en este artículo te contaré lo que atravesaron Ander Erchel y Kerem Bursin. Tras la separación y cómo el vínculo entre ellos no se rompieron. Cuando Ander Erchel y Kerem Bursin comenzaron a actuar juntos en la serie de televisión Sen Sal Kap, que comenzó el año pasado. Nadie esperaba una historia de amor entre ellos. Sin embargo, en las últimas partes de la serie, la armonía y cercanía entre ambos no pasó desapercibida. Se dijo que se enamoraron el uno del otro en la vida real al igual que los personajes Eda y Serkan que interpretaron en la serie. Tras estos rumores, Ander Erchel y Kerem Bursin anunciaron oficialmente su relación. Esta noticia deleitó a los fans tanto de la serie como de la pareja, porque todos vieron que eran muy felices juntos. Ander Erchel y Kerem Bursin, a quienes se les vio juntos en el plató de la serie de televisión, en las redes sociales, en las ceremonias de entrega de premios y en programas de revistas, se han convertido en la pareja más popular de Turquía. Pero como todo lo bueno llega a su fin, este amor también llegó a su fin. El mes pasado, la noticia de que Ander Erchel y Kerem Bursin se separaron golpeó a los tabloides como una bomba. Los fans de la pareja no querían creer esta noticia. Porque para ellos, Ander Erchel y Kerem Bursin se llevaban muy bien. Entonces, ¿por qué se fueron? Nadie sabe realmente la respuesta a esta pregunta. Sin embargo, según algunas afirmaciones, la pareja se distanció. El hecho de que Ander Erchel se fuera al extranjero, en busca de nuevos proyectos y Kerem Bursin se centrará en su carrera dañó su relación. Según algunas afirmaciones, terceros se interpusieron entre la pareja. Se dice que Ander Erchel se ha reconciliado con su ex amante Murat Dalkles y Kerem Bursin navega en busca de un nuevo amor. No sabemos si estas afirmaciones son ciertas o no. Sin embargo, sabemos que Ander Erchel y Kerem Bursin siguen siendo respetuosos y amistosos, a pesar de su separación. De hecho, Kerem Bursin cumplió con su pedido. Porque Ander Erchel así lo quería. Entonces, ¿cuál fue esta solicitud? Como saben, la nueva serie de Ander Erchel comenzará pronto. Quería que Kerem Bursin estuviera presente en el estreno de la serie, que también contará con la participación de Burak Deniz. Entonces, ¿cómo responderá Kerem Bursin a esta solicitud? ¿Irá o rechazará la solicitud? Veremos esto pronto. En este video, les conté sobre las experiencias de Ander Erchel y Kerem Bursin después de él. La separación y cómo el vínculo entre ellos no se rompió. Espero que les guste. ¿Crees que Ander Erchel y Kerem Bursin volverán a estar juntos? ¿O sus caminos se separarán por completo? Esperando por tus comentarios. Queridos amigos que muestran amor por Kerem Bursin y Ander Erchel, se lo transmitiremos. A ustedes, Magazine en Español es valioso seguidores. A medida que recibamos noticias de Magazine en Españols. Jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a Magazine en Español canal y comparte el video. Esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones para ser el primero en Mirar, manténgase saludable, adiós.